La mujer que acaba de divorciarse de su marido pierde el avión. A regañadientes, tiene que comprar primera clase a un precio elevado. La conmoción y las lesiones continuas. La hacen llorar como si no hubiera nadie alrededor. El hombre pensativo le entrega un pañuelo, pero otro pasajero lo confunde. Con el bastardo que lastima a la chica, pero a pesar de que está avergonzado, le da el pañuelo a la chica. Pero después de aterrizar, la chica parece cambiar de rostro. Hace la llamada telefónica y se ríe. Al hombre le resulta difícil de creer. En una hora corta, como experimenta la chica al frente. ¿La alegría y el dolor? El hombre inmediatamente se interesa en esta extraña chica. Pero cuando llega a casa, ella ve una escena terrible. Su hermanita se corta el brazo y se suicida en el baño. Afortunadamente, la llevan al hospital a tiempo. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. Luego, descubre el problema en el teléfono de su hermana. Este Lin Nisen, ¿quién es él? Al ver que su hermana no quiere contestar. La chica se precipita a la empresa del hombre. Queriendo reclamar justicia para su hermana, el hombre la mira y reconoce a la chica. Pero después de conocer el propósito del oponente de venir aquí, el hombre se confunde. Dice que no conoce a Su Yu en absoluto, pero te envió muchos mensajes. En realidad, es simple. Solo haz una llamada telefónica. Si es complicado, envía un correo electrónico. Nunca veo mensajes. Solo borro periódicamente. La chica vuelve a mirar los mensajes. Todo se trata del deseo unilateral de su hermana. Resulta que todo es un malentendido. Pero por la seguridad de Su Yu, espera que él pudiera dejarla sin trabajar. Pero de acuerdo con las regulaciones de Healing Group, los empleados financieros no pueden renunciar voluntariamente a sus trabajos durante el periodo del contrato. No hay trabajo que no se pueda dejar de lado. La tarifa de violación de contrato es bastante alta. Mejor no ir a este paso. Y, por favor, créeme. Me encargaré bien de esto. ¿Cómo vas a manejarlo? Primero, definitivamente mantendré este secreto. Y luego me encontraré y hablaré con ella cara a cara. Ya no te burlas de ella. Tampoco la subestimes. Si le haces algo, le haces algo malo. No has terminado conmigo. Después de decir eso, la mujer se da la vuelta y se va. Incluso patea la puerta de la oficina. Pero esta patada patea el corazón de Lini Sen. Esta mujer que se parece exactamente a Liu Jifei se llama Zhou Yu. Trabaja en un pequeño bufete de abogados. Después de regresar a la oficina, llama de inmediato a su colega Fu, con la esperanza de encontrar una laguna en el contrato laboral. Pero después de observar, Fu descubre que los términos y condiciones están escritos de manera estricta. Pero lo que sucede a continuación, cambia por completo la vida de Zhou Yu. Uno de sus clientes no recibe compensación laboral. Y salta desde el piso 32. Este edificio es el proyecto de Jilin Group. Lini Sen corre al lugar después de escuchar la noticia. Aunque la compensación de los trabajadores es problema del constructor. Todavía le ordena a alguien que preparara 200 mil en efectivo. Porque el hombre que salta del suelo solo cree en Zhou Yu. Tiene un miedo severo a las alturas. Pero solo puede intentar subir. Incluso en medio de la carretera, se marea muchas veces. Al final, el hombre es rescatado con éxito. Para expresar su agradecimiento, Zhou Yu lleva a Lini Sen al puesto de comida. Después de tres copas de vino en el estómago, Zhou Yu menciona casualmente sobre la renuncia de su hermana. Pero para su sorpresa, a Lini Sen se le ocurre una forma más apropiada. Cambiar de posición para que Zhou Yu no pudiera verlo. Incluso ella puede mantener este buen trabajo. Después de escuchar, Zhou Yu está extremadamente conmovida. Pero la hermana que solo sabe amar no la aprecia. Incluso si mueres, él no derramará una sola lágrima por ti. ¿A qué te refieres con hacer eso? Tú eres tan ingenuo. Me ofrecí. Al día siguiente, se publica en el periódico la historia que salva la vida de Zhou Yu y Lini Sen. A las chicas de la empresa les empieza a gustar. En ese momento, el jefe llama a Zhou Yu y Fu a la oficina. Resulta que Si Lin ha despedido antes al equipo legal. Actualmente está reclutando públicamente en toda la ciudad. El jefe quiere que Zhou Yu llame a Lini Sen para obtener el estado del registro. Si la cooperación es posible, la pequeña firma de abogados crecerá. Constantemente suplicado por el jefe y Fu, Zhou Yu tiene que aceptar. Muy rápidamente. Tienen la oportunidad de hacer una presentación. Pero en el momento crucial, Fu de repente siente dolor de estómago. Disculpe. Al ver que no se puede confiar en Fu, el jefe empuja a la fuerza a Zhou Yu al escenario. Aunque no está preparada, todavía le habla al corazón de Lini Sen. Muy rápidamente. Hay resultados. El equipo de Zhou Yu pasa sin problemas. El jefe está tan emocionado que casi se arrodilla frente a Zhou Yu. Por la noche, Lini Sen invita a Zhou Yu al bar. Zhou Yu está muy agradecida por la cooperación. Ella sabe que simplemente confiar en la fuerza de un bufete de abogados no puede sobresalir de una gran cantidad de competidores. Pero Lini Sen de repente le confesa a Zhou Yu. Ante el amor de un director, Zhou Yu aún mantiene su racionalidad. Ella no cree en la historia de Cenicienta. Ella no puede jugar este juego en absoluto. Aunque es rechazado por la diosa, Lini Sen no se rinde. Una noche, vuelve a invitar a cenar a Zhou Yu. Luego menciona lo que pasó en el avión. A partir de ese momento, él ya cae en el mar del amor, sin poder salir por sí mismo. Pero Zhou Yu no tiene ninguna impresión de la persona que le dio el pañuelo. Tal vez sus ojos estaban hinchados por el llanto. Por lo que no vio cómo se veía Lini Sen. Zhou Yu, quiero salir contigo bajo la premisa del matrimonio. Soy una mujer que se ha divorciado. No importante. Zhou Yu está un poco confundida. Se levanta y se para frente a la ventana. Probablemente por efecto del alcohol. Los dos tienen una sensación indescriptible. Lini Sen mira a Zhou Yu suavemente. Luego la besa tentativamente. Pero el próximo segundo, Zhou Yu todavía elige huir. Después de regresar a casa, la escena se reproduce una y otra vez en su cabeza. ¡Suscríbete! 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 Todas las mujeres quieren ser amadas. Zhou Yu no es una excepción. Piensa aturdida, ni siquiera. Escucha a su hermana llamarla. A partir de ese día, Zhou Yu evita deliberadamente a Lini Sen. A veces ni siquiera contesta su teléfono. Lini Sen no puede encontrarla y rompe directamente en la empresa de Zhou Yu. Si fui grosero ese día, por favor perdóname. Pero soy sincero. Por favor, no me malinterpretes. Ya no quiero enamorarme, perder la cordura y la razón. Tampoco quiero aceptar más pañuelos de otras personas para secarme las lágrimas. Solo quiero conocer como abogado y representante legal. La actitud de Zhou Yu es resuelta. Ella da directamente la orden de expulsar al huésped. Esto molesta a un montón de chicas. Sin embargo, Zhou Yu, como asesor legal del grupo Xilin, no puede evitar el contacto con Lini Sen. Esta vez se van de viaje de negocios juntos a Ainan. Zhou Yu sabe por su asistente que Lini Sen tiene que ir todos los días a una cafetería en Son San Roar. El asistente es extremadamente escéptico. Obviamente hay una cafetería mejor abajo. ¿Pero por qué el director Lin perdería una hora tomando un desvío? Pero Zhou Yu parece haber entendido algo. Porque esa cafetería está de su camino al trabajo. Lini Sen tomando café es falso. Mirar a la persona que le gusta es real. El primer día de regreso a Shangai, Zhou Yu toma el autobús para ir al trabajo como de costumbre. Al pasar por el café de la esquina, vislumbra a Lini Sen mirándola. Zhou Yu se da la vuelta y entra en el bar. El hombre ahora lo oculta con un periódico. Se tensa como un niño. Los dos intercambian algunas frases. Lini Sen va a pedir café para Zhou Yu, pero la mujer se va. Mirando la espalda de su diosa, Lini Sen la llama apresuradamente. Abogada Zhou Yu. Hoy me voy de viaje de negocios. Existe la posibilidad de que tenga que ir por más de una semana. Después de que regrese, ¿puedo contactarte? Bueno, llámame. Esta vez Zhou Yu no se niega. Parece que el aire está lleno de un dulce aroma. Pero cuando los dos están a punto de conocerse, Zhou Yu tiene programado un viaje de negocios a Beijing. Solo pueden encontrarse entre tránsitos en el aeropuerto. Pero después de que Zhou Yu llega al aeropuerto, el vuelo de Lini Sen se retrasa debido al clima. Zhou Yu es el último en pasar por el control de seguridad. Al ver que la puerta está a punto de cerrarse, todavía no puede ver la figura de Lini Sen cuando está a punto de darse por vencida. ¿Cómo entras? Tengo mi propia manera. Después de un breve abrazo, Zhou Yu se despide con nostalgia. Pero Lini Sen la sigue. Resulta que ya compra un boleto de avión a Beijing. El avión rosa el cielo nocturno, rozando también la insoportable nostalgia de los dos. Después de eso, los dos realmente confirman su relación de amor. En pocos días, convierten el viaje de negocios en una luna de miel. En el callejón brumoso, Lini Sen hace una promesa de amor, pero por motivos de trabajo. El hombre se va primero de Beijing y le deja a Zhou Yu una tarjeta que se puede deslizar libremente. Al mirar la camisa blanca que deja Lini Sen, Zhou Yu cae completamente en ella. No mucho después, Zhou Yu también regresa a Shanghai. Los dos se conocen de inmediato, pero en el momento crucial, el timbre de la puerta suena con urgencia. Esa persona es la amiga de la infancia de Lini Sen, Qian Xin Zhao. Al ver a Zhou Yu con las mejillas sonrosadas, Qian Xin Zhao parece haber adivinado algo. Lini Sen no evita. Francamente admite que está saliendo con Zhou Yu, que es el tipo de amor para casarse. Las familias Lin y Qian han estado cerca durante muchas generaciones. A Qian Xin Zhao siempre le ha gustado Lini Sen. Esto debe haberla puesto muy celosa, pero los días felices son cortos. El grupo Xilin, debido a que el hermano de Lini Sen malversa fondos públicos, lo que resulta en la interrupción de la fuente de efectivo. Para salvar la empresa, Lini Sen, como su sucesor, debe asumir la carga. Tiene que salir de Shanga para cobrar dinero en efectivo. Pero tan pronto como Lini Sen se va, su padre inmediatamente va a buscar a Zhou Yu. Eres buena chica. Por favor, ignora a Aizen. Tiene su vida. Tiene que asumir su propia responsabilidad. Durante los días siguientes, Zhou Yu queda desconcertada. Al cruzar la calle, casi tiene un accidente. Pero en el café de la esquina de la calle, aparece una figura familiar. Los dos hablan sobre la situación reciente. Pero Zhou Yu no le cuenta a Lini Sen que conoció a su padre. No hay paso elevado aquí. Debes tener cuidado al cruzar la calle. Espera a que llame. Después de eso, Lini Sen todavía está corriendo. Pero los antiguos inversores se niegan cortésmente. Al ver que Xilin ha llegado al momento de la vida o la muerte, para salvar a la empresa. El padre no puede evitar sacrificar la felicidad de su hijo. Hemos estado esperando durante 40 años. Esta vez, es hora de convertirse en una familia, ¿verdad? El sujeto del matrimonio es Xian Xinyao. El acuerdo prematrimonial de Lini Sen y yo. Tenemos que preguntarte mañana. Por la noche, Lini Sen viene a buscar a Zhou Yu. No quiere aceptar el matrimonio. Y no quiere perder a la mujer que ama. Terminemos. Sabía desde el principio que no obtendríamos resultados. Mi vida y tú son como una montaña infranqueable. Así que, por favor. Por favor, deja mi vida. El amor está bloqueado por ríos y montañas. ¿Por qué las montañas y los ríos no son planos? El amor de dos personas finalmente se pierde ante la realidad. Zhou Yu se esconde en la habitación. Abraza la camisa de Lini Sen y llora. Y Lini Sen no puede distinguir la diferencia entre la lluvia y las lágrimas. Al día siguiente, Zhou Yu se pone un hermoso maquillaje. Ella quiere poner fin a esta historia de amor. Pero cuando se entrega el acuerdo prenupcial a la nueva pareja, las cuencas de los ojos de Zhou Yu todavía están húmedas. Esa noche, Zhou Yu se emborracha. Ella llora fuerte en medio del camino. Pero Fu, que está a punto de casarse, no sabe cómo consolarla. No mucho después. Lini Sen es invitado a la boda de Fu. Pero sus ojos siempre buscan a Zhou Yu. La mujer teme que su hermana la malinterpretara. Por lo que rápidamente se escapa del lugar. Pero Lini Sen aún la alcanza en la salida de emergencia. Los dos se abrazan fuertemente. Pero esta escena es vista por Zhou Yu. Entonces, los dos entran en la habitación. Lini Sen ya no quiere ser esclavo del dinero. Él la desea a ella, no a la empresa. Espera que Zhou Yu pudiera darse algo de tiempo. Los dos se abrazan fuertemente. Pero en este momento, Zhou Yu hace una llamada telefónica. Hermana, ¿dónde estás? Hermana. Ningún problema. No me vuelvas a engañar. Tú y Lini Sen están juntos. Ya lo he visto. Xiao Yu, ¿dónde estás? Un lugar muy alto. Un lugar con el que estés familiarizada. Donde tú y Lini Sen solían juntarse. Lini Sen y Zhou Yu corren a la parte superior del edificio. Pero su hermana ha perdido la cabeza en este punto. No espera que su hermana ganara hombre con ella. Habiendo dicho eso, salta hacia abajo. En el momento crucial, Lini Sen mantiene a Zhou Yu. Agarre. ¿Puedo sostener tu mano así? Es bueno. Al final, Zhou Yu aún solta su mano. Se cae del piso 32. Afortunadamente, hay un cojín debajo. De lo contrario, este cerebro de amor se convertirá en un cerebro de tofu. Zhou Yu saltando del suelo. Acaba por completo con el amor de Lini Sen y Zhou Yu. Más tarde, para no dañar a Zhou Yu, Lini Sen se muda a Hong Kong. Y la vida de Zhou Yu gradualmente vuelve a la calma. Lo único inusual es que hay un paso elevado en su camino al trabajo. Este paso elevado es el último regalo de Lini Sen a su amada. Llama al puente Zhou Yu. Se para en el paso elevado llorando como la lluvia. En el vuelo a Hong Kong, Lini Sen también derrama lágrimas de pesar. Esa cafetería ya no tendrá una cálida sonrisa. La pequeña calle al sur de la ciudad está nuevamente en la primavera. Solo ve la flor del albaricoque, no ve a esa persona. Las personas nacen, envejecen, enferman y mueren. Solo el amor no puede curar. Que todos los amantes del mundo, envejezcan juntos.